... Bueno, recibimos, en la venta de la entrevista, recibimos al diputado Felipe Carballo, la lista 711, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, a ver, hoy hay una reunión clave, en la mañana. Sí, este... Al solucionar el tema de los 50 años, por si alguien recién se engancha. Bueno, la idea es justamente, digamos, conocer un poco la postura en la cual están ubicados cada uno de los sectores políticos, y sí, digamos, es la continuidad de este intercambio que venimos teniendo dentro de lo que es la bancada del Frente Amplio, y bueno, dentro de esos acuerdos que tenemos hoy lunes, en la mañana, se va a estar intercambiando con los compañeros y saber, más o menos, cómo vienen las diferentes posturas en relación al asunto. ¿Y cuál es la postura que lleva la lista 711 a esta reunión? A esta reunión, nosotros ya la hemos adelantado, ¿verdad? Digamos, más allá que hemos estudiado con detenimiento cada una de las iniciativas, de las propuestas modificativas que han hecho el resto de los compañeros, los sectores, nosotros estamos respaldando, apoyando e impulsando el único proyecto que existe hoy dentro del Parlamento Nacional y que es el que envió el Presidente de la República con la firma de todo el Consejo Ministro. O sea que ustedes, hasta el momento, no respaldan la propuesta, por ejemplo, que apareció en las últimas horas del IR, que modificaba en algo la iniciativa que plantea el Ministerio de Economía o Asamblea Uruguay, por no decir el Ministerio de Economía. O sea, usted no lleva la del tope del 90%. Nosotros estamos considerando, como dijéramos hace un momento, y apoyando la propuesta original del Poder Ejecutivo, que nos parece que es la mejor solución, ¿verdad? Y desde nuestro sector, ya desde hace algún tiempo, habíamos hecho una propuesta que tiene que ver, digamos, justamente para contemplar de alguna manera la preocupación que existe sobre el conjunto de recursos que tendría que poner, digamos, el Estado, ¿no? Es la preocupación que tienen algunos de los compañeros, que para nosotros también es una preocupación. Pero en ese escenario hemos presentado una propuesta que conta juntamente de que todo ese capital, esos recursos de esas personas, digamos, que hagan la opción por el Banco de Provisión Social, que se maneje una cifra de unos 1.600 millones de dólares, puedan ingresar, ¿verdad?, en forma inmediata a lo que es las arcas del Banco de Provisión Social, y desde allí, digamos, invertir en materia de obra pública esos recursos que nos permita obtener una rentabilidad en una cifra cercana a los 50, 51 millones de dólares en forma anual. O sea que, por lo tanto, nosotros entendemos que hay un conjunto de políticas, de propuestas que nuestro gobierno se ha comprometido a través de lo que es la iniciativa público-privada, y en vez de salir a buscar, digamos, préstamos desde el punto de vista económico a una tasa de interés de un 11%, bueno, en este caso, si el Estado tiene esos recursos, que vendría a ser este pasaje de los fondos de la SAFAP, podríamos tener una rentabilidad de un 4% y desarrollar lo que es la propia dinámica en el país. Ahora, esa propuesta está bien, ustedes la plantearon, es verdad que no la plantearon ahora, la plantearon hace algún tiempo, pero hoy por hoy no parece ser la propuesta más viable de ser llevada. Nosotros lo hemos planteado en la bancada, los compañeros entendieron que había otro tipo de situaciones planteadas encima de la mesa, es más, hasta en determinado momento dijimos, bueno, si esto genera hacer un estudio mayor, que se dilate en el tiempo, aprobar el proyecto de ley, estamos dispuestos a retirar esta propuesta, porque para nosotros, en definitiva, la mejor solución es la propuesta que envió el Presidente de la República, con toda la situación política que tiene esto, ¿no? Claro, a eso voy. Ahora, lo que queda claro es que hoy por hoy el escenario está, entre el proyecto del Poder Ejecutivo, que ustedes son casi los últimos que están resistiendo y manteniéndose en la postura de aprobemos el proyecto tal como fue enviado el Poder Ejecutivo. Después está la propuesta del Ministerio de Economía, que es de topear en un 80% el tema de la jubilación, y una propuesta que apareció en las últimas horas, o en los últimos días, por parte del IR, de llevar ese tope al 90%, un camino del medio, ¿no? Entre el 100%, está todo el tema de cuándo se jubilan las personas, cuándo tienen que tomar la decisión de la jubilación, bueno. Ahora, lo que a la gente le interesa saber en este momento es, políticamente, ¿qué pasa si en unas horas, por ejemplo, la mayoría del Frente Amplio resuelve ir por la propuesta del IR, por esta de topear el 90%? ¿Qué hace la lista 711? ¿Lo tienen ya analizado? Sí, nosotros hemos analizado este tema ya desde hace unas cuantas semanas, ¿verdad? Digamos, y se lo hemos transmitido con mucha claridad a los compañeros. Primero que nada, cuando uno intercambia con el resto de los sectores políticos, lo primero que se dice es que estamos de acuerdo con la propuesta original del Poder Ejecutivo. No nos olvidemos que esta situación se genera a partir de que existen un par de sectores que se posicionan en una postura que no quieren votar tal cual está este proyecto que envía el Poder Ejecutivo. Y a San Manuel Uruguay dijeron, nosotros, así como está, no lo votamos. Entonces, nosotros lo que aspirábamos en ese momento es decir, bueno, generar los ámbitos de discusión que tienen que haber, pero agotada esa discusión hay que pasar, digamos, a la forma que tiene nuestra bancada de resolver los temas. La disciplina partidaria. Sí, sin duda, tiene que ser la disciplina partidaria. Y así como nosotros exigimos la disciplina partidaria, también de alguna manera somos conscientes de que en este caso, si quedamos solos en la postura que estamos transmitiendo y respaldando la iniciativa del Poder Ejecutivo, obviamente, o que también nosotros vamos a acatar lo que es la disciplina partidaria. Pero con una condicionante bien clara, que también se lo hemos transmitido a los compañeros. Nosotros vamos a decir qué es lo que pensamos en relación a este tema, ¿verdad? Qué es lo que pensamos, cuál es nuestra postura en relación a este tema. Porque, bueno, yo creo que resolver esta situación de los cincuentones es un tema de justicia, una situación de justicia para un colectivo, para un conjunto de ciudadanos, que obviamente han hecho los aportes correspondientes y que han contribuido en forma muy importante a lo que es el desarrollo de nuestra sociedad y del país. O sea que si quedan solos van a votar por disciplina partidaria, la propuesta que salga por mayoría, pero en Cámara cuando expongan van a ser muy duros en el discurso. Nosotros vamos a plantear con mucha claridad lo que pensamos. También somos conscientes de la necesidad de cuidar la unidad de acción. Y así lo hemos reclamado en cada una de las instancias. Miren, a nosotros nos ha tocado votar en alguna oportunidad alguno de esos proyectos que no lo compartíamos y hemos sido cuidadosos de la unidad de acción. Lo que nosotros reclamamos para los demás sectores, también somos conscientes que tenemos que asumir ese tipo de postura. Pero, ¿cuál es la postura que tiene el sector? Bueno, hicimos una propuesta y hoy seguimos respaldando la iniciativa del Poder Ejecutivo y el proyecto del Presidente de la República. Otra de las cosas que la gente, por lo menos cuando uno conversa, no puede entender mucho. ¿Cómo hay tanta diferencia entre la evaluación numérica que hace el Ministerio de Economía y Finanza y la que hace el BPS? Bueno, lo primero que tengo que decir que todos los estudios que se han hecho en realidad, digamos, se han basado en el estudio serio, responsable que ha hecho el Banco Provisión Social. Las modificaciones y la mirada diferente que presenta el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo no, el Ministerio de Economía y Finanza en relación a este tema, es en base, digamos, a determinados cálculos y tomando los topes máximos para poder llegar a esos números. Nosotros decimos, bueno, hoy, en el universo de los cincuentones que existen en el país y que están dentro de este régimen, hay unas 100.000 personas. De esas 100.000 personas, según la información que nos transmitió el Banco Provisión Social, el mínimo de las personas que podrían llegar a optar por pasar al Banco Provisión Social serían unas 28.000. Y el máximo estarían ubicados en unas 40.000 personas. Nosotros decimos, bueno, si esos son los números y cuánto equivaldría la cantidad de recursos que el Estado debería devolcar para solucionar este tema, serían unos 2.600 millones de dólares. En el transcurso... Hay que tener presente que esto estamos hablando de acá hasta el año 2050, ¿verdad? O sea, estamos... En esta propuesta y en este proyecto de solución, estamos hablando de unos cuantos años más por delante, ¿verdad? Y que recién el impacto o la curva negativa que tendría el Estado vendría a ser recién ubicado en el año 2030. Ahora, hay una frase que, por lo menos yo se la escuché al contador Damiani, y ya que todos los indios de Peña están contentos por el campeonato de ayer, me parece pertinente traerla a consideración. Usted, Peña, una felicitación. El contador Damiani decía, los números no mienten, los que mienten son los que hacen los números. ¿Cree que hay mala intención en manejar las cifras por parte del Ministerio de Economía diciendo que esto va a costar 3.700 millones de dólares cuando en realidad las estimaciones en el promedio, por la del medio, indican que son unos 2.500? Bueno, a mí no me corresponde, digamos, hacer una afirmación de esa naturaleza. Yo creo que en realidad los compañeros tienen una visión diferente en relación a este tema. Nosotros, obviamente, que no lo compartimos. Es por eso que respaldamos la propuesta del Poder Ejecutivo en esta dirección. Y a su vez, digamos, porque entendemos que frente a esa cantidad de recursos que podrían pasar dentro de lo que es el Estado, existen políticas que se podrían aplicar que permitieran justamente generar un ingreso importante para lo que es el desarrollo del propio Banco de Previsión Social. Ahora, usted ha dicho que muchas veces el Ministerio de Economía ha errado en cuanto a los cálculos y las evaluaciones y las proyecciones. Sí, es cierto. Nosotros hicimos algunas afirmaciones en esa dirección, en un contexto que era mucho más amplio, ¿verdad? Digamos, y en el marco también del intercambio que teníamos con los compañeros, con algunas expresiones públicas que habíamos escuchado, con algunos documentos que habían circulado, que de alguna manera quería poner en contraposición la situación o este grupo de cincuentones con la primera infancia. Según algunas de las discusiones que hemos tenido nosotros en el transcurso de todo este tiempo y en donde se nos hacen determinadas afirmaciones, mirando hacia adelante, esos 3.700 millones, tomando los topes máximos. Bueno, es cierto. Nosotros dijimos lo que dijimos en su momento, pero bueno, digamos... ¿Pero ya ha perdido confianza usted, por ejemplo, en las proyecciones que hace el Ministerio de Economía? No, para nada. Nosotros no hemos perdido, digamos, confianza. Partimos de la base, digamos, que es un equipo económico que integra de lo que es el poder ejecutivo, de nuestra fuerza política, de nuestro gobierno. Obviamente, digamos, cuando tenemos este tipo de intercambio, uno puede expresar lo que siente y lo que siente en ese momento es, bueno, en algunas etapas se han generado situaciones en la cual, a nuestro entender, cuando se hablan de proyecciones de mucho tiempo, ¿verdad? De mucho tiempo. No nos olvidemos cuando hemos tenido las discusiones sobre el desarrollo económico del país, muchas veces uno hace una proyección, hace un cálculo, ¿no? Es decir, bueno, y eso depende mucho de cuáles sean las condiciones también externas, o sea, cuál es la situación a nivel regional, ¿verdad? Si uno puede tener una proyección de un crecimiento, como se dijo en algún momento, de un 2%, que después no fue tal, pero está dentro de las posibilidades de errores que justamente los economistas manejan. Pero bueno, digamos, nosotros en esa dirección queremos ser bien claros, creemos que la mejor solución que tiene hoy este grupo de 50 años es justamente la propuesta que mandó el Presidente de la República. Bien, cambiando de asunto, ¿van a hacer algo para intentar modificar, cuando digo van a hacer algo, habla de la lista 711, en diálogo con algunos otros sectores políticos, para intentar modificar la propuesta de ajuste del Poder Ejecutivo, por lo menos para que haya un ámbito de discusión a nivel de la fuerza política? Sí, nosotros es un tema que lo hemos planteado también con mucha claridad. Entendemos las políticas que se tienen que impulsar, es un instrumento que tiene también el equipo económico para ir ajustando lo que tiene que ver todo el tema de la inflación, el aumento de las tarifas, las razones las tendrá, obviamente, lo que es el gobierno. Nosotros sí tenemos una visión preocupante sobre el tema justamente de lo que es la UTE particularmente, ¿verdad? Digamos, lo que tiene que ver el manejo de las tarifas de UTE. Pero fundamentalmente hemos realizado una propuesta que apunta, obviamente, a lo que significa el excedente de energía que tenemos en el país. Tengan en cuenta que toda la energía que se genera en el Uruguay, la generamos acá, obviamente, y la consumimos acá. Pero nos sobra, una vez que hayamos cubierto todo lo que tenga que ver la demanda de energía en el país, un 10%. El costo del megawatt anda en unos 55 dólares, según la información que nosotros tenemos. A la familia de los uruguayos se le está vendiendo en 269 dólares el megawatt. El costo de generación del megawatt está en los 55 y a nosotros en las tarifas recenciales nos cobran a 269. Sí, eso es así. Es por eso que nosotros hemos hecho una propuesta. Es una propuesta que la hicimos en forma escrita, que han trabajado nuestros técnicos en relación a ese tema, que la hemos presentado en el ámbito del Frente Amplio, que intentamos de que la mesa política del Frente Amplio en algún momento pueda abordar este tema. A nivel empresarial, ese mismo megawatt se está vendiendo a 159 dólares y a su vez ese excedente que nosotros estamos teniendo, que es un 10%, bueno, se está exportando, en el caso de Argentina, de Brasil, a un precio de 70 dólares. O sea que por lo tanto nosotros entendemos que ese excedente, una muy buena política, un muy buen camino, si tomamos ese 10%, invertirlo en el mercado interno, darle instrumentos de competitividad a la pequeña y mediana industria en el país. Y yo lo he dicho y lo hemos afirmado con el conjunto de nuestros compañeros. Uno recuerda, por ejemplo, los parques agroindustriales en el interior del país, en el caso del departamento de Salto, de Tacuarembó, de otros lugares, el de Paysandú, de otros lugares en el interior, que podría ser una política que generara un incentivo mayor para la instalación en esos parques agroindustriales, poder destinar a ese precio, a ese costo, a la pequeña y mediana industria para darle otro tipo de dinamismo al país. Me quedo un minuto y medio, no le quiero dejar de preguntar por el tema de los deudores del Banco Hipotecario, que hay mucha gente que está preocupada por este asunto. Ahora, me imagino, muchos televidentes del otro lado estaban tomando café y cuando escucharon la cifra de esta, 55 dólares, el costo de generación, 269, nos lo cobran a la tarifa residencial, 159, dijo usted, a las empresas, y 70 a la exportación. Imagino mucha gente indignada, porque es la realidad, el ciudadano a pie paga 269 dólares el megawatt que sale de 55, la empresa 159 y la exportación 70. Concretamente, concretamente, y en menos de medio minuto, ¿qué pueden hacer ustedes para, de aquí a que empiecen a regir los aumentos, o eventualmente, para que sea un asunto que se empiece a discutir, que operar sobre el costo de la energía eléctrica, más allá de plantear el asunto que ya lo vienen haciendo. ¿Puede haber algún diálogo con otros sectores políticos para tratar de incidir en esto? No, yo creo que, digamos, acá hay un instrumento que tiene, que está en manos del Poder Ejecutivo, ya tomó la decisión, ya se hizo el anuncio en forma bien puntual. Yo creo que es importante, sí, seguir trabajando, yo creo que tenemos que hacer un trabajo de acercamiento con, primero que nada, nuestra fuerza política, ¿no? Es decir, nosotros planteamos esto para que lo traten los diferentes sectores y apuntando lo que es el excedente de energía que estamos teniendo, ¿verdad? Es decir, tratando de pensar hacia adelante en esa dirección de poder generar un buen instrumento para que permita incentivar el empleo y el trabajo. Lo demás, ya está planteado el tema, las tarifas y ya esta es una resolución que tomó el Poder Ejecutivo. La última y ahora sí. Ha sido de los diputados que ha agarrado la bandera del reclamo de los deudores del banco hipotecario perjudicado por el cobro en UR en lugar de unidades indexadas que se ajusta por el índice medio salario. No es un tema que ha aprendido mucho a nivel de sus compañeros, no es un tema que se ha instalado en la agenda política, uno no escucha a ningún líder ni referente del Frente Amplio decir vamos a tratar de solucionar este asunto. ¿Por qué? Primero que nada yo creo que es importante tomar conciencia de la importancia que tiene este tema, ¿verdad? Es decir, acá hay un conjunto, un colectivo importante de unas 23 mil personas en el país en donde hay este conjunto de ciudadanos, hay muchos que si bien se tiene una baja morosidad en lo que es el pago de la cuota, la realidad indica de que hay un conjunto importante de familias que tienen que pagar el valor de esa vivienda de cuando tomaron el préstamo tres o cuatro veces más, ¿no? Y yo creo que es un tema también de justicia que se debe de incorporar dentro de la agenda. Hay un conjunto de políticas que se han aplicado a lo largo de la historia porque en realidad digamos, esto es un tema que viene de allá de la época de la década del 70, hay situaciones de esa naturaleza en donde se le ha cobrado el precio de la casa, de la vivienda tres, cuatro veces más, muchos de esos jefes de familia en aquel entonces que compraron una casa con la idea de poder dejarle algo a los hijos, hoy le están dejando a los nietos una deuda para adelante. Yo creo que hay un conjunto de medidas que se han tomado que no han sido las correctas, por ejemplo, la existencia de un conjunto de colgamentos, a nuestro entender algunos de ellos colgamentos que son ilegales, en un momento de la inflación en el primer gobierno de Sanguinetti, bueno, se aumenta por encima de los compromisos que se tenían, la gente no pudo pagar, esos colgamentos quedaron al final, pero como cuando uno no pudo pagar la cuota porque hubo ese aumento en forma, diría que inconsulto o por encima, digamos, de lo que se había pactado, mucha de esa gente pasó a figurar como malos pagadores cuando en realidad no lo eran, o sea que por lo tanto la tasa de interés que se le cobra es mayor por la cual habían firmado, entonces hay un conjunto de realidades muy diversas en este sector, nosotros hemos planteado este tema, la bancal Frente Amplio lo ha comenzado a tratar, estuvo el equipo económico también junto con los directivos del banco hipotecario en la bancada y ahí se asumieron algunos compromisos, el primer compromiso que asumió el banco hipotecario era trabajar sobre la idea de realizar una propuesta de pasaje de la unidad reajustable a la unidad indesada, ¿verdad? Va a haber una propuesta. Va a haber una propuesta, al menos ese fue el compromiso que asumieron y después por otro lado también hacer un estudio caso a caso, si hay allí alguna solicitud que se han hecho al colectivo de los deudores del banco hipotecario para que sean recibidos por las autoridades del banco y comenzar a estudiar alguna de estas soluciones más allá de esta propuesta más global que nosotros hemos presentado para el estudio y el análisis y la solución de este problema. Felipe Carvalho, le agradecemos su presencia esta mañana. Bueno, muchísimas gracias a usted. La pausa y seguimos con muchas noticias. Gracias.